El gimnasio Knockout de Jalapa recibiera este viernes la segunda etapa del Campeonato Estatal de Primera Fuerza de Boxeo. Ángel Morales, director de Sparring Boxing Club, se dijo satisfecho por lo observado en la primera etapa. Bastante exitosa, se presentaron municipios de Banderilla, de Perote, de Córdoba, de Coahuatzintla, de Mizantla. Y bueno, las personas que pudieron tener participación lo hicieron de muy buena manera y esperamos que para esta segunda haya una mejor respuesta. Roberto de Jesús Chalamigua, medallista de plata en la Olimpiada Nacional 2015, podría presentarse en la etapa de este viernes, hora del próximo 29 de agosto. La calidad ha mejorado, sinceramente, veo más participación juveniles. Esta etapa, bueno, en estas eliminatorias son para lo que son primeras fuerzas, digamos los mayores de edad. Que ya comienzan a pelear sin careta, pero los juveniles, los infantiles que se están fogueando, realmente están mostrando muy buena calidad y se ve que tienen todas las ganas de seguir adelante. Este viernes en punto de la una de la tarde, el chequeo médico y posteriormente en punto de las ocho de la noche, se realizará el evento boxístico. Para más deportes, Cristian Pale.